Pamela Díaz, un matrimonio espectacular, también muy burlado. No era fiera, no era fiera la Pamela en ese tiempo. Era una ovejita, era una ovejita, una ovejita. Sí, hicimos un trabajo precioso, precioso. Y con televisión en directo, cuatro horas en directo, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es producir una fiesta, un matrimonio mediático, público, con 200 problemas involucrados? Donde además tiene un rating altísimo, todos están pendientes de cada detalle. 30-40 puntos. El peinado de Manuel nunca me gustó en ese... ¿Planchado? Planchado, Manolino. Colo-Colo, en ese tiempo Colo-Colo ganaba. Esa es materia de otro tema. ¿Va a ser harina de otro costal? Sí. ¿Qué secretos buenos tiene este matrimonio? ¿Qué pasó ahí? A ver, por ejemplo... ¿Sacando el tejido? Sí, el tejido, con tejido. Mira, ahí las palomas mensajeras pasaron justo las palomas mensajeras. Oye, quiero hacer un llamado porque hay una señora por ahí en el barrio Simón Bolívar, en la parroquia Santa Gemita, que se quedó con una paloma mensajera que le llegó a su casa como 10 días después y me llamó un día a mi celular y me dijo Tomás, tengo una paloma mensajera que se arrancó y la tengo ahí. Que nos devuelva la paloma... Quiero ponerla en mi sala de trofeo a la paloma mensajera. Por favor, devuelva la paloma. Que devuelva la paloma. Oye, genial porque la Pamela Díaz... Bueno, todo el mundo la conoce, qué sé yo. Estaba más mansita que ahora, que es bravísima la fiera. O sea, era proyecto de fiera. Pero fue muy entretenido porque ocurre siempre que las novias y los novios y las familias de los novios, cuando llega el momento de los que hubo, se les olvida algo muy importante que tiene que ver con la hora. El cumplimiento del protocolo, de la carta GAN, de la cuenta regresiva. Entonces, a cierta hora hay que hacer tal cosa y a la hora... Y 10 minutos después otra y otra y otra. Y en un momento, estando yo en la parroca Santa Gemita, a 8 minutos... No, 28 minutos de la transmisión en directo, que partió a las 10 en punto de la noche, con un canal amigo, bueno, me comunico permanentemente por radio con mis asistentes que estaban en un hotel, y notan que la Pamela Díaz estaba encerrada en el baño bañándose cual Cleopatra. Con un atraso en el ritmo de la producción, de la preproducción... ¿Bañándose cual leche? No, no, no. Baño de tina. ¿Pétalos de rosas? Baño de tina de novia. Sin reloj, con alta espuma y sale totalmente olvidada de que había una cuenta regresiva y televisión en directo a la hora señalada. Tomás, espera, disculpa, disculpa que te interrumpa. Dale. Vamos a sentarnos en el sillón mejor que esta abuela la convence. Vamos, vamos, vamos. Está bueno el pelambre. Vamos, vamos, vamos. Permiso, chiquillo. Tú hiciste verdad, puh. Está bueno el pelambre. Esto es verdad. Entonces, para que estemos más cómodos. Aquí, por favor, más cerquita para poder escucharte bien. Sí, mío. Oye, estábamos en lo de Pamela Díaz, puh. Quedamos ahí. Bueno, entonces, mi orden era, saquen la mojada y vístanla. Y literalmente, casi, la sacamos de la tina de baño, la vestimos, le pusimos el moño y la subimos a uno de los dos Tudebaker iguales del año 46, como de Elliot Ness. Y así llegó a Santa Gemita, que es una iglesia muy bonita. Oye, ¿y por qué se está bañando a 28 minutos del matrimonio y se comunica ahí? Porque las novias son las novias, las mujeres son las mujeres. Tú no me vas a decir que no sabes de qué estoy hablando. Algo sé. A las mujeres se les olvida el reloj. No tiene idea. No tiene idea de lo que son las mujeres. Oye, es que no tienen cuenta regresiva en el estómago. Entonces, se les olvida. Y está bien, porque para eso está el productor. Si el productor es el que le pone el pecho a las balas, al timing, y a los seis meses previos, y a todo. Oye, y espera. ¿Y entraste tú o tus productores? Porque yo me pongo en esta imagen. A ver, la puerta así. ¡Pah! ¡Pah! Boto la puerta y veo Pamela Díaz bañándose de nube en una tina. O sea, yo digo, me meto con ella. ¡Claro! Oye, en realidad, podría haber sido ese el programa y no la transmisión del matrimonio. ¡Claro! O me caso yo. Llámate por radio. ¿Se suspende el matrimonio, cabrón? Manolo, hay un cambio de planes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que la sacamos. Yo estaba en la parroquia, mi asistente es sombravo. De eso se trata. Aquí las aplicaciones no se televisan. Las producciones tampoco. ¡Pum! Visto, moño y al auto. Y vamos bajando. ¿Y la sacaron así en pelote y llevo, eh? Prácticamente. Prácticamente. Bueno. Y a la divertida de... ¡Ah! Da lo mismo. Da lo mismo. Claro. Te fijas, porque un baño de tina, cualquiera quisiera un baño de tina de tres horas... Es culpa que te pregunté tanto, que me eroticé con esa escena. ¡Salvaje! ¡Salvaje! Oye, Jean-Philippe, eso no sería un reality show, eso es un reality life. Producir eventos es un reality life. Claro. Porque lo que ocurre en la trastienda... Ahí está el libro. La trastienda de la fantasía, siempre digo yo, el guión del silencio. Oye, tenés que hacer ese libro, ¿no? Sí, pero lo voy a escribir a los 100 años, me faltan 40. Oye, y Neira es muy macabeo, ¿no? Esperando y así como a la mujer. Neira, humilde, amoroso, cumplidor. Mira, cuando llega el momento de los que hubo, los guapos se tranquilizan porque el timón lo lleva otro. Claro. En ese caso lo llevas ahí tú. Sí, vos. Siempre. Siempre, vamos todo eso. Siempre. ¿Para qué te voy a vender dulzuras si el mundo de los eventos es bravo? Y se trata de hacerlo, no de explicarlo, y de hacerlo muy bien. ¿Y era verdad que la familia de la Pamela Díaz estaba enojada con la familia de Neira, como los Capuleto y los Montes? Yo no aprecié eso para nada. ¿No? No, no lo aprecié. Lo que pasa es que hay que trabajar con diplomacia, hay que unir voluntades, esfuerzos, bolsillos, recursos, disciplina, para salir adelante. Porque hay un país, ¿no es cierto?, un país mediático esperando esta situación y probablemente una proporción del país mediático esperando el fracaso absoluto de la noche, del matrimonio, de la producción y de la transmisión televisiva. Hasta el día siguiente, hacerte pebre. Y ese gusto, hasta el momento, no se lo hemos dado nunca a nadie.